La Biblia ¡Gol de Alemania! ¡Gol de Arne Friedrich! ¡Gol de Alemania! ¡Llegó de Arne Friedrich! ¡Gol de Alemania! ¡Llegó de arremetir a tocarle al gol! Y ahora sí, el sueño y la ilusión empieza a desvanecerse como un castillo de arena orilla de Alemania. Alemania toca como un equipo sudamericano, va la pelota de un lado para el otro, mueve al rival, la tiene, le gusta transitarla a Alemania, candidatazo a campeón, 4 a 0, nos han apabullado. ¡Gol de Alemania! ¡Gol de Alemania! ¡Gol de Alemania! Cada jugada que sueño se hace realidad O pareciera algo casual Aunque ponga la barrera, yo te la mando a bailar Toda la vida es un baile y te pueden bailar Aunque nos quieras, lo verás en una cancha o en un bar Dando la vuelta, manija, me doy Subiendo al latido de esta vibración Caño, taquita, chilena y tablón El fuego sagrado de mi corazón Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cuál sea el color Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cuál sea el color Y si me pinta la cara, hoy no me voy a achicar Cuando me muerda la pena, no voy a llorar Se ha terminado el festival En un picado cualquiera, mi alma se echa a rodar Este es el juego que siento y no pienso parar Yo pongo el cuerpo hasta el final En una cancha o en un bar Dando la vuelta, manija, me doy Subiendo al latido de esta vibración Tú en el jueguito y tomas para el gol El fuego sagrado de mi corazón Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cuál sea el color Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cuál sea el color Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cuál sea el color Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cuál sea el color Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, la camiseta es como un dios Radio Sabio, tu lugar de encuentro Desde Lugano, Argentina, hacia el mundo Radio Sabio, Argentina, hacia el mundo Radio Sabio, Argentina, hacia el mundo